Saludamos a Francisco Petrazo, que está del otro lado, y lo sumamos a esta charla y, ¿por qué no?, a debatir de lo que se va a venir también para la ley independiente. Francisco, buenas tardes, ¿cómo te va? Franco Mazzoni, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hola, Franco. Francisco, bueno, ¿qué partido lograron el otro día? Cerrar y ganar, pensando en lo que se va a venir el domingo, y pensando también, porque había empatado Chacarita, había empatado Maipú, y les tocaba a ustedes cerrar la fecha con toda esa presión. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil, más ellos que no tenían nada de perder, que ya venían de defender, sabíamos que nos iba a complicar, pero creo que en el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol, de hecho, en todo el partido tuvimos como 24, si no me equivoco, que no pudimos concretar, pero nada, después a lo último se nos pudo abrir con un penal que le hicieron a Alex, y poder así darle la alegría a la gente, y poder estar al expectativo todavía de este torneo que tanto deseamos a la gente. Ahora, fue un partido duro, porque vos lo dijiste recién, Dalmine venía prácticamente resignado y ya descendido a Mendoza. Sí, como te dije, un rival que ya venía de descender, sin perder nada, sin presiones, y creo que fue un partido muy duro, se cerraron bien atrás, nos contestó entrar mucho, nos contó tener mucho las jugadas, pero como te dije, se nos salió con el penal y pudimos cerrarlo. ¿Te imaginabas esta recta final tan dura, tan peleada, donde se perdieron muchos puntos en el camino y se dejaron muchos puntos en el camino? Sí, la verdad que es como el fútbol también, a veces uno pierde partidos o pierde puntos o empata, que quizás se lo lamenta al final del campeonato, en esta recta final, pero creo que vimos todo cada partido y obviamente sabíamos que iba a estar difícil y que esto no se iba a terminar de definir hasta la última fecha, y fue así como, creo que varias notas que hicimos, creo que varios jugadores que nos repitieron que esto se va a definir recién en la última fecha, y creo que pasó eso, está pasando y es lo que va a suceder ahora. Te pregunto por el domingo, ¿cómo te imaginás a Maipú si los vas a ir a buscar en un primer momento? Y también te pregunto por el lado independiente, ¿cómo hay que afrontar este partido? Y si te imaginás un partido similar también a lo que fue la primera rueda. Nosotros vamos a jugar como una final, porque ese es nuestro partido. Yo en lo personal también lo voy a jugar como una final. Lo voy a jugar dejando hasta la última gota. Yo ese partido lo quiero ganar, y más sabiendo lo que significa Maipú acá. Así que yo estoy convencido, sé que quiero el objetivo como todos mis compañeros, estamos todos convencidos, y se va a reflejar una cancha lo que realmente queremos y para lo que realmente estamos. Juan, te escucha Francisco Petrazo, alguien que vivimos elogiando. Sí, Francisco, permítime decirte antes de hacerte la consulta, permítime decirte algo. Llegaste con un signo de interrogación, llegaste siendo un juvenil, y estás terminando el año siendo un hombre, un jugador con todas las letras. El crecimiento que has tenido es notable realmente. Te lo quiero transmitir porque es lo que transmitís vos dentro de la cancha. Bueno, te lo hemos destacado, la personalidad y la fortaleza que tenés para jugar cada partido es impresionante por tu juventud. Digo, fundamentalmente porque estás metido allí en una zona muy difícil para un jugador juvenil, que es la saga central de un equipo, ¿no? Y de un equipo protagonista. Y lo has hecho con un crecimiento notable. Te has afianzado y se te ve muy bien. Bueno, muchas gracias por las palabras. Sí, creo que vine acá, como todo juego que recién empieza. Al principio hubo momentos que a todo juego le pasa. Sí. Jugar en una posición donde no era habitual jugar, que me tocó debutar. Que no lo hice mal, pero obviamente no me sentía cómodo. Después me pudieron dar la oportunidad de jugar de central y mostrarme lo que realmente soy. Y lo que a mí me gusta jugar, que creo que ya lo dejo reflejado cada partido. Totalmente. Y me gusta con la confianza que estoy, la confianza que me da la gente, el apoyo que me da. Me encanta y me da muchas más ganas de seguir jugando. Y obviamente me encanta jugar de local, me encanta cómo alienta la gente, cómo cada jugada que te tirás al piso, que rechazás, mismo yo, el gringo, te aplaudo en todo. Creo que es un poco eso. Y también el crecimiento, creo que dos personas que me dejaron marcado en este crecimiento que tuve, a nivel personal y también profesional, creo que son dos personas que son Toneto y Maidana, que desde el primer día, bueno, el gringo más todavía, que me sabe lo que es que es un loco, que me caga peor por la cara. Y Toneto lo mismo, creo que me ayudaron mucho a crecer, porque había cosas que todavía, al no tener la experiencia y al ser joven todavía, no tenía. Y creo que las pude incorporar de buena manera y rápidamente. Y creo que eso me sirvió para censarme a agarrar confianza y ya todos los partidos disfrutarlo. Claro, 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 totalmente. Bueno, uno se imagina que ustedes van a llegar el domingo sabiendo qué tienen que hacer, ustedes y Maipú, o cómo dañar al rival. Y por la cabeza pasa qué no tienen que hacer, porque uno se imagina, cerrar los ojos en un partido es una final entre dos equipos de la provincia, que me parece que alimenta un poco más, si se quiere, y vale la palabra, el morbo. Entonces, cualquier cruce, cualquier discusión, cualquier enojo, le puede costar caro al jugador y al equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas no deberían pasar? Te voy a decir, deberían pasar, porque uno nunca sabe la reacción en el momento. No, 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 es que me encanta, aparte de lo del remarcado. No, 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 justamente, no por el juego, sino por la, fundamentalmente por la discusión o por el enojo, pero no lo digo por vos en general, digo, ¿qué tiene que tener, o qué no hay que hacer en un partido de estas características? Es un partido donde vamos a tener que poner todo, o sea, más hablando de lo personal, voy a poner todo, voy a jugar igual que juego siempre, voy a salir a comerme la cancha, pero obviamente sin hacer boludeces, no, todos sabemos, sin hacer cosas de más, siempre con buena fe, digamos, yendo fuerte, pero siempre con un límite, creo que todos sabemos eso, y que todos vamos a ir a jugar eso, y obviamente hay que tener cuidado con pegar alguna patada de más, con dejar la pata, porque sabemos que va a ser un partido muy friccionado. Sí, y sí, y sí, 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 también, este, en el fondo, que nosotros a veces, por lo menos desde acá, cuestionamos tanto los arbitrajes, los distintos partidos, sí, este, también hay que reconocer que a veces ustedes, ustedes, digo, los jugadores les terminan complicando y embarullando un partido, este, a un árbitro, ¿no?, con los pedidos, con las protestas, con la sacada amarilla, con que si aquella patada fue igual a la otra, ya sacaste amarilla y acá no, bueno, este, hay que esperar, calculamos que va a ser un árbitro de primera división que va a estar acostumbrado a este tipo de partidos, así que bueno, a mí me encanta que puedas vivir este momento, yo estoy disfrutando mucho este presente del fútbol de Mendoza, este protagonismo que están teniendo, así que bueno, ustedes que son justamente los protagonistas, ojalá lo puedan disfrutar y saber que esto no se termina acá, si a ustedes se les da el objetivo de terminar primero, este, tendrán la posibilidad de un partido final, y después ese partido final, si no lo ganan, tendrán la posibilidad de sumarse al reducido, y si no llegan primero, todavía queda por delante el reducido, bueno, hay muchas cosas por delante todavía, o sea, no todo se termina el domingo, el domingo hay que meter de los dos lados todo lo que se pueda para quedarse con la victoria, pero esto sigue, esto está más que claro. Sí, sabemos, como dijiste recién, que igualmente no va a quedar chance, pero es como decirte, lo que pensamos nosotros, como grupo, hicimos tantos esfuerzos todo este año, nos rompimos tanto el culo para llegar a estas instancias, y no, 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 que soy sincero, yo no quiero saber nada con el reducido, quiero jugar la final, quiero jugar la final directamente, o sea, que soy sincero, no quiero jugar un partido más, quiero jugar este partido, a jugar la final, a ascender, y festejarlo con mi familia, es lo que quiero, quiero eso, nada más, literalmente, o sea, si vos me pones el reducido, ahora el reducido, perdón la palabra de vuelta, no tengo que hablar así, pero me chupo un gorro. Está muy bien. Te agrego algo, perdón que me metas, Juan, eh, pero con todo lo que está diciendo Francisco, ya está, te ganaste un admirador, que es Juan Sorato. No, no, bueno, pero yo lo venía advirtiendo esto, eh, no, déjame en ti mi compañero este, Mazzoni, que lo venía advirtiendo, este, tu manera de jugar, y la personalidad, y la manera de plantarte, y defender lo tuyo, porque de esto también se trata, de defender lo tuyo, defender a tus compañeros, y cada uno lo hará, en su equipo como corresponde, pero evidentemente que, este, se va, se fue observando, esta, este crecimiento en cuanto a imponer tu, tu personalidad, así que bueno, a disfrutarlo señor, este. La otra vez me costó un poquito, porque estaba condicionado con las cuatro amarillas, claro, claro, yo lo porté un poquito mejor, no me gustaba, pero no me quedaba. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo consultar algo? Los duelos, ¿los elegís? Porque siempre vas con el más picante. Me acuerdo a Bieler con Rafaela. Y... No, depende, cuando sé que hay alguien que va a jugar por mi lado, que es más picante, no por fantasmear ni vender humo, lo que voy a decir, no, pero me gusta marcarlo, me gusta eso, porque es como que, te dan como más ganas, viste, de jugar el partido, porque todos te dicen, no, mirá el once, este, mirá el nueve, este, mirá lo que es que es picante, es como, está, es un desafío lindo para mostrarse también, como diciendo, bueno, lo marco yo. Tengo 21 años y no me, no me, no me, no me voy a chicar con ninguno de la categoría, que son muy buenos todos. Hasta los que me tocó marcar, fueron muy buenos, creo que, que uno, uno que me costó un montón fue el Tortuga Fernández. Te mató. Hay algunos que te matan, ¿no? Algunos que te matan. Sí, el Tortuga Fernández me mató, boludo. Bueno, 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 Francisco, de mi parte, un abrazo grande y a disfrutarlo, porque, viste, como dicen ustedes mismos los protagonistas, bueno, vos sos joven todavía, pero lo habrás escuchado en tus compañeros y los demás experiencias de este plantel, se lo deben decir, este, Gagliardo, Toneto, muchachos, Abecasi, disfruten esto, que esto no es todos los días, esto no es todos los años, ojalá. Sabemos que en el fútbol, en el fútbol siempre hay muchas cosas más malas que van, y cuando viene la buena hay que disfrutar, porque creo que este momento que nos está tocando vivir a todo el plantel no te toca muchas veces en el fútbol y por eso que hay que disfrutarlo, porque esa es la verdad, y hay que, además de disfrutarlo, hay que aprovecharlo y que no pase el tren, hay que subir y cerrar. Totalmente, totalmente. Un abrazo grande, ¿eh? Y gracias como siempre. Vale, muchas gracias. Chao, chao, querido.